Buen día, buen día. Hoy amaneció muy frío, entonces vamos a preparar un rico api. Para ello necesitamos dos bolsitas de api, limón, canela suficiente, azúcar y un bolsito con agua natural para mezclar bien nuestro api. Mientras tanto, la media olla está hirviendo con la canela. Cuando ya tenga un colorcito le vamos a agregar lo que vamos a preparar en este bol. Estamos agregando las dos bolsitas, nuestras dos bolsitas completas y vamos a revolver muy bien. Si lo echamos directo a la olla, ¿qué se va a hacer? Grumos y grumos y bolas y bolas. No se olviden que esta cantidad es para media olla de esta. Pues serán unos dos litros más o menos o más. Dos litros. Pues en esta cocina fácil para principiantes, todos lo hacemos al ojo. Es mejor así. Vamos probando, probando hasta que nos salga bien. Listo, ya está nuestro apisito bien disuelto. Un momentito más, lo ponemos a la olla y lo tenemos que hacer hervir unos 15 minutos. Cuando el api ya tiene su colorcito, miren un colorcito, color canela. Le agregamos despacito y le vamos a echar más agüita ahí. Y removemos. Estoy moviendo con el brazo derecho. yo creo que estoy moviendo al revés voy a cambiar de brazo ahora sí con el verdadero esto va a tener que hervir después que da un hervor tienen que calcular 15 minutos a fuego lento por favor para que no se rebalse y el secretito que me ha enseñado mi hermana es colocar la cucharita de palo allí para que no se rebalse quiero mostrarles comprobarles cómo no rebalza con este sistema miren miren cómo está hirviendo no estuviera con esta cucharita de palo ya estuviera todo rebalzado a este preparado de api hoy le agregué azúcar suficiente la que necesito y unos minutitos antes le agregó el jugo de limón yo lo he hecho solo medio limón que para mí es suficiente porque si no también se va a hacer muy ácido esto está es el horcito al api la canelita y ahora limón vamos a esperar unos minutos más que se cumplan nuestros 15 minutos y a servir ideal para tomar con empanaditas con fritos como ustedes lo vean hasta con unos sándwiches que rico el lápiz calentito me ante ahora sí a servirnos buen provecho